La garza mora es grande, tiene una coloración general gris y blanca. Presenta unas plumas nucales alargadas. Anda solitaria, es arisca. Nidifica en colonias. Se alimenta de peces, mamíferos, anfibios, aves. Frecuenta esteros, lagunas, charcos, islas, orillas de ríos y de arroyos. Se posa en los árboles. Habita desde Panamá hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!